Laboran directamente en las patologías que presentan uno o ambos de los integrantes de la pareja. La realización de complementarios y un estudio integral de ello figura entre los pasos iniciales una vez que son remitidos a la consulta. Previo análisis por el médico de la familia. La consulta lleva muchos años. En realidad no es una consulta nueva. Lo nuevo son los métodos que se han utilizado para lograr que sea dinámica, constante, que fluya, que no se detenga el servicio por ningún motivo. Hemos atendido alrededor de 300 pacientes y se ha alcanzado un 40% de los embarazos en nuestra consulta municipal. El resto de los casos que creemos que no deben estar con nosotros los remitimos a nivel secundario. Atienden de igual forma pacientes que son remitidos desde la montaña. La integralidad del laboratorio clínico, ultrasonografía, trabajo social y psicología hace posible que hoy materialicen cerca de una veintena de embarazos. Especial atención le ofrecen a quienes presentan limitaciones para la gestación. Predomina mucho la sexis vaginal. Sexis vaginal, por ejemplo, es como la clamidia, que son causantes de la infertilidad. Producto que ellos producen la obstrucción de las trompas y evitan que la fecundación se lleve a cabo. Hemos visto casos de cervicitis, la sexis seminaria en el hombre, los varicoceles, pero bueno, en menor grado. Hay más de la parte femenina, un pequeño porciento más en la parte femenina que en la masculina. Aún y cuando resta mucho por hacer desde la atención primaria de salud, la consulta de atención a la pareja infértil en Cumanayagua tiene resultados. Espere mañana en esta misma emisión testimonios de quienes ya tienen sus hijos gracias al trabajo de este equipo. Guillermo Martínez López, Noticur.